¿Cuál es lo que queda de esta operación Agostina y del tema de la resolución del juez? Lo que nos queda a nosotros, y cuando digo a nosotros me refiero a la gente que sigue luchando contra el narcotráfico, es realmente una sorpresa. Nadie esperaba una decisión del juez de esta naturaleza. Pero es evidente que hoy la prensa de todo el país y los ciudadanos de todo el país están preocupados y con un signo grande de interrogación respecto a por qué esta gente está en libertad. A mí me parece espectacular el movimiento que hubo hoy de prensa, y me parece espectacular la respuesta que tuvo el ciudadano en cuanto a la desorientación de que estas personas puedan estar en libertad. Es una rara sensación, digamos. Las leyes son interpretativas. Evidentemente el juez ha interpretado de una forma la ley que ha hecho que esta gente pudiese estar en libertad. Ahora, la ley siempre es interpretativa, las normas son interpretativas, y bueno, por eso esta gente está en libertad. Lo que no dice es que van a estar en libertad por el resto de sus vidas, porque falta una sentencia en esta causa, simplemente lo que tienen en este momento es una escarcelación, y el juez supongo que en poco tiempo tendrá que dictar una sentencia definitiva, o por lo menos sentencia definitiva en cuanto al juzgado. Bueno, veremos qué pasa cuando el juez dictamine en su sentencia. Una persona que ha colaborado en esta operación para que los autores del contrabando, en todo caso del tráfico de drogas, hayan sido detenidos. ¿Cuál es la sensación que le queda? ¿Frustración? No, claro, queda una frustración y queda una frustración grande. Toda la gente que está peleando contra esto, ante estas cosas, es cuestión de morder un poco y bueno, de aguantar, de sacar vuelta a fuerzas y seguir luchando. Lo que sí no hay que hacer es bajar los brazos. Vamos a esperar que la justicia tiene otros caminos, tengo entendido que el fiscal ha apelado la resolución del juez, tendrá que ser la sala en lo penal económico que dictamine ahora si esta gente puede seguir gozando de su libertad o no. O sea, los caminos no están cerrados, la justicia sigue funcionando. ¿La justicia se puede ir del país? Ah, por supuesto, sí, claro que se puede ir del país. Lo importante, a mi manera de entender, es que no quede un mensaje que la gente puede venir acá a cometer delitos de narcotráfico y salir rápido de las cárceles. El famoso pacto de San José de Costa Rica, en el que está un poco basado la libertad de esta gente, en ninguno de sus párrafos dice que este pacto está convertido para que puedan salir en libertad los narcotraficantes. El pacto de San José de Costa Rica fue hecho específicamente para los países en que habían gobiernos militares y que los ciudadanos no gozaban de derechos constitucionales. A raíz de eso se implementó el pacto de San José de Costa Rica. ¿No lo ha aplicado mal el juez, en este caso, a la ley 2x1? Yo no puedo. Es que la ley del 2x1 tampoco le puede corresponder a la gente que está acusada de narcotráfico. La ley del 2x1 especifica perfectamente que toda persona que esté acusada de narcotráfico no puede gozar del 2x1. O sea que es materia opinable. ¿Pero acá parece que el contrabando no lo contemplaba? No, no está contemplado específicamente el contrabando, pero sí la asociación ilícita, por ejemplo. O sea, hay interpretaciones para hacer como para que esta gente... De hecho, ellos han pedido la libertad en varias oportunidades, siempre se les ha negado. Se las han negado los jueces y se las ha negado la sala. Pero este juez ha dictaminado que sí, que les corresponde otorgarle la libertad. Y es el juez, es el que tiene la posibilidad de poder hacerlo. ¿Cuál es la preocupación en lo personal en este caso? No, la preocupación en lo personal es que los que estamos peleando con esto, ante estas cosas, no nos desanimemos. Tenemos que seguir peleando. No nos queda otra alternativa. La única forma de contener el narcotráfico aquí es seguir peleando. Y si hay leyes que no están claras, bueno, tratar de modificarlas. Pero bajo ningún punto de vista, dejar de luchar. Muy bien, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Listo.